En 1957, una ley asignaba a las universidades nacionales un porcentaje de las ganancias por extracción minera en la alumbrera, provincia de Catamarca. Pero en los años 90, aquel sacimiento público se convirtió en una unión transitoria de empresas con capitales internacionales. La contaminación y la violación de derechos humanos es sistemática por parte de la alumbrera Limited. ¿Es ético que las universidades públicas acepten estos fondos? La Facultad de Psicología ha sido la primera en el país en rechazarlos. Y mes a mes se suman otras unidades académicas. Bienvenidos a Psicoscopio, segunda edición. La Facultad de Psicología de la Universidad Nacional de Córdoba no solo fue la primera unidad académica de la Universidad Pública Argentina en rechazar los fondos de la minera La Alumbrera Limited. También viene promoviendo e impulsando la generación de una masa crítica de unidades académicas que se sumen al rechazo en todo el país. Así, por ejemplo, el 8 de septiembre la Facultad convocó a la primera reunión de unidades académicas que rechazan los fondos de La Alumbrera, instancia que sirvió para delinear y consolidar la posición de quienes procuran la defensa de una universidad pública éticamente comprometida con la sociedad. Las instituciones universitarias que hasta diciembre de 2009 han rechazado los fondos de La Alumbrera Limited son Facultad de Psicología de la Universidad Nacional de Córdoba, primera unidad académica del país en rechazar los fondos. Observatorio del Agua de la Universidad Nacional de la Patagonia. Sede Esquel, Conadu Histórica, CTA, Facultad de Filosofía y Humanidades de la Universidad Nacional de Córdoba, Facultad de Humanidades de la Universidad Nacional de Salta, Facultad de Ciencias Sociales de la Universidad Nacional de Buenos Aires, UBA, Facultad de Trabajo Social de la Universidad Nacional de Entre Ríos, Facultad de Derecho y Ciencias Sociales de la Universidad Nacional de Córdoba, con el antecedente del rechazo de su Escuela de Ciencias de la Información. Facultad de Ciencias de la Comunicación de la Universidad Nacional de Entre Ríos, Facultad de Ingeniería, Universidad Nacional de Entre Ríos, Escuela de Biología de la Facultad de Ciencias Exactas, Físicas y Naturales de la Universidad Nacional de Córdoba. Facultad de Matemática, Astronomía y Física de la Universidad Nacional de Córdoba, FAMAF. Universidad Nacional de Río Cuarto, primera universidad del país en rechazar los fondos de la alumbrera. Facultad de Bromatología de la Universidad Nacional de Entre Ríos, con sede en Gualegoychú. Facultad de Ciencias Exactas, Ingeniería y Agrimensura de la Universidad Nacional de Rosario. y Facultad de Ciencias Naturales y Museo de la Universidad Nacional de La Plata. Actualmente la Facultad de Psicología de la Universidad Nacional de Córdoba está organizando un curso de extensión sobre los impactos socio-antropológicos ambientales de la megaminería en la región de Andalgalá, orientado a comprender la complejidad del caso minera la alumbrera y las razones que la ciudadanía debe considerar para tomar una posición responsable en relación a la megaminería en el país. La recepción de los fondos por parte de las universidades es legal, es decir, que está establecido por una ley nacional que es la 14.771. Lo que nosotros cuestionamos es que esos fondos pueden ser legales pero no son éticos. Y no son éticos porque quienes gerencian alumbrera la IMITED tienen antecedentes de violación a derechos humanos, violación a derechos laborales y daños muy serios al ambiente. La explotación minera a cielo abierto, no solo en la Argentina o en Latinoamérica, sino en el mundo, está adjudicada como una de las explotaciones más contaminantes. Es decir, es bastante irónico que una universidad pública reciba fondos teñidos de sangre. Sin embargo ahora la ley de minería ha cambiado, ha cambiado la época de Menem, no tiene el mismo espíritu y pensamos que si sirve que el sistema universitario advierta de la terrible explotación, de la extracción desusada por compañías que son todas de capitales internacionales, si es este el lugar y el momento y somos nosotros los universitarios que le tenemos que decir no a la minería a cielo abierto, entonces bueno, será nuestro lugar. La minería alumbrera no solamente produce un impacto por lo que agrega, por ejemplo por contaminación, ya sea a través de toda su cola de minas o a través de la rotura que tiene el mineraloducto o a través de la planta de secado que hay en Tucumán, sino que también el impacto por extracción de agua. Pensemos que desde el campo del arenal que provee de agua la mina se extraen 95 millones de litros de agua por día. Pensemos esto que son en 24 horas, imaginemos 95 millones de botellas de un litro una tras otra. Es una percepción de que se degrada el ambiente, no solamente el ambiente de los recursos materiales, sino la gente que vive cercanamente, es el ambiente humano, tiene la sensación de que un pedazo de su tierra ha sido trasladada hacia otro sitio. Y uno toma noción del impacto, entonces son impactos por lo que se saca e impactos por lo que se agrega, pero además existe otra situación muy enojosa y es de que Minera Alumbrera lo que ha establecido es una suerte de mecanismo clientelar de empresa. Es decir, a lo largo de toda la cordillera de los Andes hubo muchas poblaciones que se resistieron a la minería si lo ha abierto, sencillamente por la poca capacidad instalada que dejaba luego de trabajo, etc., y la terrible contaminación ambiental. Con pequeños aportes va comprando voluntades, pero no dejan de ser empresas golondrinas, golondrinas que le dejan a los pobladores de la región y a los futuros habitantes de Argentina pasivos ambientales de alto riesgo. El rechazo implica también un rechazo a la mercantilización. Y esto debe quedar en claro de que las universidades que reciben los fondos de alumbrera incurren en una actitud absolutamente no ética. No está en la idea de la comunidad de psicología el que esto vaya a cambiar en el corto plazo. No somos ni optimistas ni pesimistas. Sí creemos que tenemos como universitarios una responsabilidad. Y esa responsabilidad es de indicar, toda vez que entendemos, una cosa debe ser mejorada, ¿por qué no? Para decirlo, para un mundo mejor, los universitarios somos los primeros que como una lucecita tiene que prenderse y decir, no, esto no está bien, algo de esto no está bien. Y no es comparable bajo ningún punto de vista, porque muchas universidades argumentan de que no es problema recibir, porque al fin y al cabo las universidades reciben fondos de las tabacaleras o de las petroleras. Entonces, marquemos enfáticamente que no. Estos son los únicos fondos que vienen directos de una empresa privada, como en el caso de alumbrera, ya que las otras empresas lo que hacen es pagarle al Estado Nacional impuestos, con esos impuestos se arma el presupuesto nacional, y eso es algo totalmente distinto. La cordillera es la que le da a la Argentina el agua que tiene. Si nosotros la destruimos, la cortamos de a pedazos, lo que va a ocurrir es que nuestras futuras generaciones se van a quedar sin agua. El sistema universitario tiene al respecto de esto que ser responsable de lo que dice. Y decir esto de esta manera creo que es importante. Por eso el mensaje tiene que ser claro. Para mantenerse informados sobre el curso de los rechazos universitarios a los fondos de la alumbrera Limited, se puede consultar el boletín virtual de la Facultad de Psicología de Publicación Quincenal www.psiche.unc.edu.ar barra prensa barra boletín. Gracias a todos.